Piqué es de esos jugadores que te pueden caer bien o mal, aunque pensándolo bien, más mal que bien, ¿no? Y es que a veces me pregunto, ¿cómo es que el central ha podido mantenerse tantos años como titular indiscutible en un club tan grande como el Barcelona y no haber ganado un premio individual? Y si conocen alguno, por favor, menciónalo en los comentarios. Y es por eso que en Farge Sports decidimos investigarlo. ¿Quién es Gerard Piqué? ¿Sabías que su abuelo es Amador Bernabéu? ¿Y qué tan ciertos son esos rumores que dicen que ser el nieto del ex vicepresidente del FC Barcelona le sirvió para que sea uno de los pesos pesados del club? Estas y otras preguntas se las respondo aquí, en este video. Acompáñame hasta el final. Su nombre completo es Gerard Piqué Bernabéu. Nació el 2 de febrero de 1987 en Barcelona, España. Juega como defensa central en el Barcelona FC y con la selección española fue campeón mundial en 2010 y ganó la Eurocopa 2012. Pero antes de ir al meollo del asunto, primero les cuento que, con 10 años, ingresó a las categorías inferiores del Barça. En el KDTV tuvo como técnico a Tito Villanova, con quien se encontró en su regreso a Barcelona. Firmó su primer contrato profesional con el Manchester United y en octubre del 2004 debutó con dicho club. En el verano del 2006, el Manchester United y el Real Zaragoza llegaron a un acuerdo para la sesión del jugador por una temporada. En el club español tuvo buenas actuaciones ya que jugó 22 partidos, 18 como titular y marcó dos goles. El equipo finalizó en la sexta posición clasificándose así para disputar la Europa League. Tras su buena actuación en España, en mayo del 2007, el Manchester United anunció que Piqué volvía a la entidad inglesa. Esa temporada consiguió el título de la Premier League y también de la Champions League. ¿Y cómo llegó al Barcelona? El 25 de mayo del 2008, Piqué firma por el FC Barcelona a cambio de 5 millones de euros por cuatro temporadas con una cláusula de 50 millones de euros. De la mano de Jose Guardiola, se convirtió en uno de los jugadores más importantes para la defensa azulgrana. En febrero del 2010, Piqué renovó su contrato con el Barça hasta el 2015 con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. El 20 de mayo del 2014 se anunció su renovación hasta 2019 y en enero del 2018 el club anunció nuevamente su renovación hasta el 2022. La verdad que si mencionara cada título que consiguió Piqué a nivel colectivo, es decir, con el Barcelona, me tomaría varios minutos porque son varios. Y es aquí en donde me pregunto ¿cómo es que no ganó un premio individual? ¿Y qué tan ciertos son esos rumores que dicen que ser el nieto del ex vicepresidente del Barcelona le sirvió para que sea ahora uno de los pesos pesados del club? Tengo que admitirlo que en algún momento pensé que era algún pariente de Santiago o Bernabéu o que tiene que ver algo con el Real Madrid, pero nada más alejado de la realidad. Seguramente pocos sabían que Piqué es nieto de Amador Bernabéu, quien era el ex vicepresidente del Barcelona y quien ha trabajado durante años muy ligado a la Federación Española de Fútbol como delegado de las categorías inferiores de la selección. En alguna de esas etapas incluso coincidió con su nieto Gerard. Además de su etapa en la selección española, Amador Bernabéu es ahora uno de los embajadores del club azulgrana. Es por eso que siempre hubo rumores de que Piqué recibió alguna ayuda por parte de su abuelo para poder firmar por el Barcelona. Aparte que toda su familia son hinchas del Barça y también sus hijos, Sasha y Milan son socios del club. Y él ha declarado abiertamente que desea ser en algún momento presidente del club. Hay quienes encuentran ese padrino mágico, quien les da el empujón para que puedan brillar o mostrar su talento. Y hay quienes tienen el talento pero que no se les da la oportunidad para que puedan brillar. ¿Ustedes qué creen? ¿Le habrá servido a Piqué la influencia de su abuelo para que pueda fichar por el Barça? Ahora vamos por los comentarios finales. Desde conocimiento público que Piqué nació en una familia adinerada, con mucho dinero, con influencia, claro está, en el fútbol. Y si fuera el caso de que Piqué recibió alguna ayuda para poder fichar por el Barça, pues lo supo aprovechar. Lo que sí destaco de Piqué es que es un hombre muy frontal, dice las cosas directo, de frente, sin anestesia como se dice. Y eso hace de que gane admiradores pero también detractores o críticos. Ahora sí, dale, quiero leer tu comentario, déjalo aquí debajo. Si es la primera vez que estás viendo un video de Farge Sports, te invito a que te suscribas, lo compartas el video con tus amigos, deja tu like y también prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Farge Sports. Nos vemos la próxima. Chao, chao.